bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es Teresa y estamos aquí un día más en nuestra cita hoy vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera vamos a sacar una carta del oráculo de las energías vamos a ver qué energía te acompaña en el día de hoy lo vamos a hacer una tirada a modo general para luego concluir la tirada con la tirada de la conclusión que es la tirada más importante para amor para trabajo comenzamos bueno camino del templo esta es la carta que te sale de las energías está en esta carta representa tu propia evolución espiritual el camino sinuoso por el que avanza lleva a un templo bendito en un magnífico jardín y que simboliza el destino espiritual que tu alma ha elegido para la vida actual esta carta dice que la situación que estás atravesando forma parte del desarrollo de tu alma camina por tu vía kármica y va en la buena dirección y las elecciones que efectúes ahora son importantes para tu evolución personal y sus lecciones de vida esta carta también representa el mundo de los espíritus miembros de tu familia así como amigos ángeles y guías todos los ayudantes del más allá que sólo desean ayudarte llámalos y se receptivo a su sabiduría y a su inspiración se trata de un periodo maravilloso que es favorable a tu evolución así que te presente cuáles son tus prioridades y tus conexiones espirituales siguiendo tus intenciones superiores harás evolucionar tu vida de forma increíble el hecho de entrar en comunicación con el mundo de los espíritus y con tu yo superior tendrás una maravillosa influencia sobre todo sobre todo en tu vida y ahora sí vamos a comenzar parece ser que los nubarrones las tormentas están pasando de largo están pasando ya y empieza a digamos a salir el sol esto es lo que nos están anunciando las cartas como que va a haber un nuevo amanecer como que va a haber el sol ya va a brillar el sol en tu vida al final del túnel llega nuevas vivencias te dicen que uses mucho tu imaginación y que uses tu creatividad que no te quedes ahí pensando las cosas que construyas que pases a la acción que te empieces a poner en movimiento sobre todo que pongas en movimiento tu imaginación que te va a traer cosas importantes vas a estar dentro de muy poco como muy contento como muy contenta con algún acontecimiento con un logro que vas a conseguir y sobre todo con un sueño que hace tiempo está detrás de conseguir un sueño y eso lo vas a alcanzar viene en momentos de felicidad y de muchísima alegría puede que tengas una conexión importante con una persona también puede que haya para algunos una conexión o una junta una unión con otra persona para hacer algo en el tema laboral profesional o de los negocios puede que te juntes con alguien para hacer trámites de comprar de vender o ofrezcas tus servicios a alguna empresa como particular y esto se va a dar con con muy buena como te diría yo como muy buena estrella como que va a salir todas las cosas rodadas va va a funcionar vamos a ver que va a funcionar muy bien tienes un renacer tanto en el tema profesional como en el tema sentimental hay un nuevo renacer en tu vida porque llega también para muchos va a llegar el amor así que te dicen que te vayas preparando que estés atento a los acontecimientos que van a rodar a tu vida que estés como muy pendiente a las señales que a veces las señales que el universo no se envía las pasamos por alto las pasamos desapercibidas y vas a tener un periodo de muchas señales va a haber muchas señales en tu vida que te van a ir marcando los pasos el camino la prosperidad también va a hacer acto de presencia y bastante bastante prosperidad diría yo vas a estar como muy muy bien económicamente hoy te llega una suerte un dinero por algún juego de azar o te llega algo que hace tiempo tú estabas esperando que lo dabas por perdido como que no te lo iban a dar o te conceden un préstamo o te conceden un dinero te llega un dinero que te debían hace tiempo un retraso de algunos pagos pero te llega ese dinero y además es bastante dinero es bastante pues aquí vienen muchos cambios pero muchos cambios ahora aunque tú notes que tu vida está un poco patas arriba que tu mundo no no te está gustando como a ti te gustaría que fuese con tranquilidad que las cosas van a empezar a cambiar van a empezar a fluir de como de manera prodigiosa es como que vienen un cambio detrás de otro una cosa detrás de otra no sale el dinero no sale cambios en en tema laboral no salen asociaciones aquí y no sale el amor para las personas digamos que no tenéis pareja que hace poco es como que vuestro mundo se derrumbó como que se terminó una relación así que te marcó muchísimo pero es que aquí llega alguien llega alguien y además llega alguien por justicia divina o sea alguien viene a sanar ese dolor que te proporcionó una anterior relación esta persona es como un alguien mágico que va a llegar para sanar para sanar no además esta persona que llega es una persona es como que en la distancia esta persona siempre estuvo ahí pero no se había dado la oportunidad o no no era el momento porque todo llega a tiempo divino pero esta persona es una persona que siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí en lo bueno en lo malo o siempre os habéis visto como una vista no os habéis visto de otra forma y ahora las cosas es como que son diferentes es que todo ocurre cuando tiene que ocurrir ni antes ni después habrá matrimonio habrá matrimonio por lo tanto esta persona va a ser muy importante de aquí para adelante en tu vida aquí estamos viendo también una relación de pareja con nubes con nubarrones con nubarrones por temas económicos pero no te preocupes que eso va a cambiar llega dinero llega dinero es que llega dinero es que se está se mueve muchísimo como el tema económico o sea está como fluyendo como en movimiento lo que es el tema dinero el tema suerte el tema económico aprovecha esta racha aumenta aumenta el nivel de vibración de tu energía aprovecha esta energía que ahora mismo te está rodeando porque puedes construir cosas mágicas y en un principio te salía y te decía que usarás un poco también tu imaginación puede que tengas que utilizarla para atraer dinero para para hacer algunos cambios o hacer algunas cosas que te van a proporcionar dinero bueno pues esta esta relación como te decía está con nube con nubarrones tenéis que comunicaros un poquito mejor esta digamos que este malestar viene por temas de familia temas familiares son los que están enturbiando un poco y están salpicando la relación y las discusiones entre los dos así que eso hay que arreglarlo y solucionarlo muy rápidamente por lo demás es una relación más o menos normal que no tiene por qué haber ningún tipo de problema solamente solucionar el tema familiar que es lo que está proporcionando malestar y viene por parte de una mujer es mujer es femenino el personaje que está creando malestar en la relación de acuerdo vale bueno pues esta su lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda y bueno pues comentaros que tenéis un vídeo que es un vídeo muy bueno donde os enseño cómo formular los decretos para que la prosperidad y la abundancia llegue a vuestra vida sabéis que me dedico a temas de metafísica desde hace muchos años y ahí os enseño a decretar y os enseño decretos muy poderosos y ahora sí ahora te explico en qué consiste la sorpresa que te dije al principio es un regalo es una lectura privada conmigo totalmente gratis que os voy a regalar pero para participar tienes que hacer lo siguiente es muy fácil todas las personas que queráis participar tenéis que estar suscrito en el canal si no estás suscrito pues ya te puedes ir suscribiendo y una vez que te has suscrito me dejas tu comentario en este vídeo y un like y ya estarías participando en esta lectura una lectura totalmente gratuita conmigo para ti privada de acuerdo bendiciones y te dejo toda mi paz gracias